Mira ahí como dice, nueva gobernanza. Reciclaje, limpieza, tránsito, seguridad, ciudadanía. O sea, aquí se involucran todos y cada uno de los elementos y de las ideas que se tiene para la gestión 2020-2024. Así es. Francis, felicidades. Muchas gracias. Así que tienes ese compromiso de vamos a acompañarnos a la alcaldía del Distrito Nacional. Bueno, nosotros vamos. Vamos para presentarte el comando de campaña de Domingo Alcalde. Mira cuáles son los ejes. Vamos a enseñártelo. Vamos. Una ciudad con innovación, cultura, deporte, juventud, salud, orden, el desarrollo económico local, seguridad, pero sobre todo una nueva gobernanza. Reciclaje, que ha sido el tema de toda la vida de Domingo. Y obviamente el medio ambiente. Una ciudad verde. Eso es la nueva gobernanza. Y vemos el área de los ejercicios. Claro que sí. Aquí es que hacemos nuestras actividades, donde hacemos conversatorios con la ciudadanía para que conozcan las propuestas, pero también para que las personas vengan a contribuir a enriquecer esas propuestas. Y obviamente, eso es lo que nosotros queremos. Una ciudad que potencialice todo el tema de nuestros jóvenes. Nosotros tenemos una cantidad de jóvenes con talentos, que a veces en los barrios no se aprovechan en su justa dimensión. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Un municipio para todos. Es un municipio verde. Un municipio con espacios públicos. Mira aquí donde vemos Domingo es mío. Y ese fue todo el lema de campaña. Y con un ritmo bien pegajoso. Es que Domingo es mío, 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 Domingo es mío. Pero tú sabes que lo mejor de Domingo es que Domingo es como tú. Domingo es como yo. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Dime un espacio en la 27 de febrero que tú hayas podido venir a disfrutar. A ver las estrellas de noche. No, no lo hayas. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nuestros jóvenes necesitan eso. Realmente, eso es. No solamente eso, Francis. Tú te pones a pensar. Las actividades que pueden desarrollar nuestros niños. Y son mínimas. Bueno, esos son uno de los temas que yo voy a asumir. Todo el tema de la niñez, los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. No, hasta las actividades que se presentan. En beneficio de la niñez, tú la buscas en el calendario del año y son dos o tres con fechas muy específicas. O sea, aquí no hay donde uno salir a compartir en el fin de semana con los niños, que no sea a que ellos compartan en ambientes de adultos. Bueno, alguien en este día me decía, yo soy papá y tengo un recién nacido. Yo quise ir a cambiar mi hijo y en los baños de hombres no hay un espacio para tú poder cambiar. Tienes que ir al baño de mujeres. Ay, ay, ay. A veces tú quieres andar con el cochecito y tú no tienes una rampa para tus niños. A veces los niños tú tienes que cargarlos para que puedan lavarse sus manitas porque no hay un baño ni siquiera pensado en ello. Entonces, ya la ciudad cambió. No, ya los nuevos desafíos que se presentan, tú tienes que pensar en los niños, en los adolescentes, en la mujer, en los envejecientes, que es otro de los aspectos que yo particularmente le he pedido a Domingo, en lo que deseo acompañarlo. Después que tú tienes una vida productiva, has entregado lo mejor de ti y que tú termines una vejez, que tú no puedas ni siquiera salir a caminar ni a disfrutar tu ciudad. Entonces, esos son los temas que ya se necesitan prestarle atención. Esas son las exigencias que debe hacer la alcaldía para todos esos negocios que se están aperturando y los que existen que se puedan ir actualizando. O que tú quieras dormir y el ruido no te deje, Fabio. Bueno, lamentablemente, eso es así. Pero aquí vemos la oportunidad de lo que es. Pero yo te quiero compartir contigo algo que es vital para Domingo, que son los jardines verticales, que como decíamos, estamos entre edificios, pero podemos apostar por una ciudad verde, donde realmente se disfrute. ¿Tú sabes que Domingo es biólogo? Sí. Entonces, obviamente, ven, vamos a hacer el recorrido. Domingo es biólogo y Domingo te va a disfrutar. Donde tú puedas que nuestros niños vean nuestras aves, disfruten. También el botánico, que es uno de los aspectos que vamos a hacer de una alianza estratégica. Pero sobre todo te quiero enseñar, como te comentaba, los jardines verticales. Que es una idea que Domingo ha estado impulsando desde hace muchos años, sobre todo a través de su fundación Atabey, y sobre todo la botica de la abuela. ¿Tú no te has tomado un rico té con plantas medicinales? Entonces, esto es parte, que lo podemos tener en nuestros hogares. Yo en mi casa lo tengo, yo vivo en un edificio, pero lo tengo en mi balcón. Entonces, yo creo que ese nuevo estilo de disfrutar la ciudad son de las cosas que nosotros queremos apostar por esa nueva gobernanza. Que la gente vea que se puede, que no se ha perdido todo y los espacios se pueden recuperar. Con los jardines verticales, eso es una gracia. Mucha gente ya perdió la costumbre de tener en el patio cualquier, el caldo santo, la verdurita. Bueno, yo en mi casa tengo una mata de limón pequeñita, porque obviamente no se va a desarrollar como si estuviera en un patio. Pero yo creo, y tengo que reconocerte, que ese domingo me ayudó a cambiar la visión de ciudad. Y mira, que yo soy una municipalista de 22 años, pero hay aspectos que domingo te cambia a esa sensibilidad de tú repensar la ciudad. Y yo creo que eso son de las cosas que le agradezco a la vida, tener la oportunidad de conocer un hombre como él, ser humano, sensible, de visión. E imagínate la oportunidad y el privilegio que tengo ahora de ayudarlo. Ahora desde otra visión, no solamente técnica, de construir una mejor ciudad. Es un compromiso. Es un compromiso. Mira, quiero compartir contigo esta imagen. Uno de los aspectos que se han estado auspiciando son los puntos culturales, que es una iniciativa que Domingo desarrolló al llegar a DGP, pero que lógicamente ya él no está en DGP, y que cuando llegue como alcalde va a ser de las cosas que vamos a seguir auspiciando. La cantidad de vivencias, de historias de vida que hay detrás de cada joven, de niñas que antes su única opción era embarazarse a temprana edad. Hoy, gracias a los puntos culturales, como dicen ellos, la música entró a mi cabeza y la calle salió. Entonces, son tantas historias que yo creo que un programa no va a dar abasto para nosotros poder compartir contigo las transformaciones de vida que hemos podido lograr. gracias a tantos programas e iniciativas que Domingo, por los diferentes lugares que ha pasado, no solo en DGP, cuando fue secretario de la Juventud, todas esas iniciativas que hizo, porque él es un hombre que donde quiera que está, transforma en positivo lo que encuentra. Sí, fue el primer secretario de la Juventud. Entonces, esas cosas hay que recordarlas, para que no se vaya a confundir, que estas propuestas son solamente por la emotividad de la campaña. Lo de él son coherencia de vida. E historias de vida. Bueno, de verdad que a mí solamente me toca desearte la suerte, pedir que realmente todos tengamos la conciencia de lo que significa la alcaldía del Distrito Nacional, de lo que significa una gestión municipal, de lo que es un compromiso, porque de eso se trata lo que ustedes están haciendo hoy, asumiendo un compromiso con el electorado y con el municipio. Independientemente, nosotros lo que queremos es una alcaldía de calidad y una gestión que nos fortalezca a todos, como ciudad y también como propietario y dueño de este espacio público. O sea, que nosotros, encantado de que tú nos hayas dado esta oportunidad de conocerte, de saber cómo piensas y de saber el por qué Domingo Contreras te eligió como su vicealcaldesa, la cual será la vicealcaldesa de todos nosotros aquí en el Distrito Nacional. Bueno, realmente quiero agradecerte esta oportunidad que me brindas, de que todos mis capitaleños, amados y queridos, conozcan a su próxima vicealcaldesa. Tengan la certeza que tan pronto ahí estemos, vamos a trabajar sin descanso, por los mejores intereses de nuestra ciudad, a recuperar este orgullo de nuestra ciudad, que todo lo tiene y que necesita ser gobernada por personas con capacidad para hacer lo que hay que hacer. Bueno, nosotros vamos. Gracias.